Campeón en Doha, sí, así es señoras, señores, es Pablo Rodríguez que le gana en un partidazo, ya nos vas a contar un poco el resultado a nada más y nada menos que Alejandro Goldsman, contanos cuál fue la fórmula, dónde encontraste las variantes, las posibilidades para salir campeón ahora, ¿no? Con Ale tenemos un historial ahora de 5-4, está muy parejo todo, siempre nos venimos, estamos ahí, 1-1, 1-1, 1-1, creo que hoy le jugué al revés y le subí un poquito más a la red, habíamos jugado hace poquito, hoy me había ganado él, hoy decidí jugar un poquito más sobre el revés, como te digo, ir a buscarlo a la red Claro, cambiaste un poco la forma de tratar de acelerar el partido, digamos, no solo tan largo, así todo hay que laburarlo Si no hay que laburarlo, igual hay que laburarlo, estoy como modelo gallón y suba esto, hay que laburar todas las puntas, todas las pelotas Pero bueno, nada, un esfuerzo grande, lindo y una recompensa hermosa, te lo digo a toda mi familia, a mi mujer, a mis hijas ¿Qué mejor? Sí, al primero del año y que vengan más Vamos, obviamente, felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos y bueno, que sigan las victorias, Fabri Vamos, celebramos